Hola Fernando y hola a todos aquí en Escuela de Ajedrez. Hola Adrián, buenas tardes. Vamos a seguir estudiando el ataque de Saemich contra la defensa de Indie de Ré y en particular a Kasparov, defendiendo las pesas negras. Especialista en Indie de Ré. Sí, vamos a ver dos partidas donde Kasparov emplea una mejora que le permite conseguir buen juego contra esta peligrosísima variante del sistema de Saemich. Fil E3, E5 y en este caso Piquet juega a caballo E2. No avanza el peón A5 como vemos en las partidas precedentes, ¿verdad? Sí, pero bueno, lo puede avanzar más tarde, que es lo que sucede de hecho. Detrás E6, D2, caballo D7, aquí las blancas avanzaron y atrás peón por peón y A6. Estamos en la misma posición. Estamos en la posición de siempre, G4, H5. La realidad de Glibert. Sí, así es. H3, bueno, hasta aquí no vamos a comentar mucho porque ya lo hemos hecho. Bueno, caballo H7 había jugado en su anterior partida. Contra Timan. Pero aquí viene la novedad. El movimiento B5 inmediatamente. Entonces vamos a tratar de explicar un poco esta jugada. Primero, ¿qué ha conseguido el negro con esto? A ver, ¿por qué no hizo B5 antes? Claro. Primero, ¿qué ha conseguido el negro con esto?